Hola a todos y todas, soy Estrego el Top de Mejores Libros de 2019 y vamos con el vídeo. Bueno, os traigo el Top de 5 mejores lecturas de 2019, lo que es lo mismo, los 5 mejores libros que me han gustado a mí. Hay muchísimos que me han gustado, pero he escogido los 5 mejores. Lo primero de todo sería Ciudad de Hueso de Cazadores de Sombras, el tomo número 1, pero que podría abarcar toda la saga, por así decirlo. Me pareció un descubrimiento, ya llevaba muchos años publicándose, pero yo siempre había sido reticente hasta que me lo regaló una amiga el primer tomo y me he enganchado totalmente. Creo que ya llevo, voy por el cuarto de Cazadores de Sombras y he leído el primero de Orígenes, con lo cual, y voy a seguir leyendo. También por otra parte, otro libro que me encantó de este año ha sido La cabaña de Natasha Preston. Pese a que el sótano no me gustó tanto, ya que me parecía bastante aburrido, La cabaña sí que me gustó porque había mucha trama de quien podría ser el asesino entre los amigos. Me pareció una idea bastante original, por lo menos no había leído nunca nada de este estilo y me pareció muy muy original. También por otra parte, A la caza de Jack el destipador, de Kerlin Maniscalco, que aquí quiero introducir la saga, ya que he leído también A la caza del príncipe Drácula. Me parecen unos libros que van tratando todos los personajes, no sé si decir góticos de alguna manera, que me ha encantado. Además nos va planteando una historia en la que se descubre quién es el asesino y me ha parecido muy original. Además al estar ambientado en los lugares de origen de los distintos personajes, está muy bien también. Otro libro que incluye trilogía es Una corte de rosas y espinas de Sara J. Masi, incluyo la trilogía entera. Me ha encantado, pese a que lo principal son historias de amor, pero también hay mucho tema de conspiración, de diferentes reinos, por así decirlo, y de la lucha que hay para salvarse entre unos y otros. Y por último también incluye trilogías Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez, que es la trilogía de Dreaming Spires, que es una trilogía que me ha encantado. Estoy ya acabando el último libro de la trilogía y la recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.